Las obras paralizadas en la avenida Úsares de Junín y Avenida América de la Urbanización La Merced fueron retomadas. Así lo confirmó el alcalde de Trujillo, Mario Reina. ¿El tema es sencillo? Sí, sí, acá nos vamos a ver. Yo he pasado en la mañana, pero yo vivo en Fátima, yo he pasado en la mañana y estaban chambeando. Úsares de Junín y América, esa intersección. Están trabajando. En el lugar colocaron este panel, donde precisa la ejecución del saldo de obra, habilitación de redes y conexiones domiciliarias de alcantarillado en la urbanización de San Andrés, Vistermosa, Trupal, El Alambre, San Nicolás, Vistabella, Huerta Grande y Santa Teresa de Ávila en Trujillo. Obras que son intervenidas por el consorcio Oreo con un plazo de ejecución de 30 días calendario. Cabe recordar que la MPT rescindió el contrato con el consorcio Trujillo Crece. Mientras tanto, las zanjas expuestas, el polvo y el tráfico generaron el malestar de los vecinos.